Oh, ¿qué será, qué será? Hay muchos intereses rodeando a este club. Muchas banderas vienen, poquito y se van. La diferencia es que el vecino está acá. Él no lo deja nunca y no lo va a dejar nunca. Bueno, estamos con Martín Ilícido, compañero de La Murga y La Caciqueña. Queríamos que nos cuenten qué es lo que están haciendo hoy acá, en La Puerta o en el costado del Club Pedro Molina. Hoy estamos haciendo un evento para el barrio, porque La Murga ha tenido unos problemas. La Murga ensaya en este club hace cerca de tres años y tuvo unos problemas que la comisión directiva nos echó. Tuvieron motivos, en realidad nosotros creemos que son motivos políticos. Y estamos haciendo una manifestación a través del arte en la calle del barrio, recuperando la calle, invitando a todos los vecinos, que hay muchos vecinos acá. Y bueno, estamos disfrutando de un lindo festival con muchos artistas de Mendoza que nos están acompañando. ¿Qué respuesta han tenido los vecinos? Hemos visto que se han acercado, pero han podido charlar con algunos para ver qué piensan de la situación de este momento. Con respecto a los vecinos, se han acercado muchísimos vecinos. Estamos muy contentos de la participación y del apoyo, sobre todo. Muchos vecinos nos han escuchado por ahí cantar, pero no conocían bien el conflicto que se estaba dando. Y bueno, hoy día también se han acercado a darnos su apoyo. No solamente vecinos, sino también artistas y gente al público en general que nos vino haciendo el aguante hace tiempo. Y que bueno, conoce el laburo que estamos haciendo y el que venimos gestando ya vamos a cumplir cinco años. Y bueno, creo que se puede ver en el festival el reconocimiento mismo. Las imágenes lo muestran todo. Bueno, estamos con Oscar, vecino acá del Club Pedro en Bolina. Queríamos que nos cuente qué se siente tener el festival este en la puerta de su casa. Muy lindo, es un espectáculo distinto, por lo menos un domingo distinto. Y toda buena gente, al menos no ha habido ningún problema. Ha habido buenos espectáculos. Toda buena predisposición. Una lástima que no se pueda hacer en el club. ¿Qué piensa eso? Que no se pueda hacer adentro del club y que la murga tenga que estar en la calle cuando durante tanto tiempo estuvo en el club. No sé, porque siempre estuvo en el club. Ves pasada la misa también me vinieron a pedir acá para hacerla, a pedir la luz para hacer la misa. Porque tampoco el cura se ve que no va a hacer más la misa de adentro. No sé a qué se debe todo esto, porque había empezado a moverse bien el club. Y de repente ahora otra vez lo han sacado. O no sé por qué, yo no me meto mucho, porque como estoy enfrente, no quiero estar ni con uno ni con otro. Pero nunca me molestó el club, me crié con el club. Y los chicos míos han vivido también en el club. Ya te ayudó a soñar, afirma que la organización popular es la Sanamán. Bien, ¿y cuáles son los pasos a seguir que tienen ahora como murga, como grupo para defender su lugar en el club? Nosotros no tenemos bien claro ahora cómo va a seguir esto. Si nosotros creemos que no tiene que pasar como si nada, que mañana vengan al club y que entren. Creo que la gente, lo que estamos haciendo es generando una semillita en el barrio, que esto va a crecer, creemos. Y que van a tener que salir a dar una respuesta. Entendemos que ya dentro de los pasos que se vienen, que hay disputas políticas de colores dentro del partido justicialista, la fracción de Lobos y de Abraham, ya hay algunos roces entre ellos, entre quienes nos quieren apoyar. De hecho, se han acercado gente de Lobos diciendo que quieren apoyarnos. Vamos a ver, nosotros no nos aliamos a nadie, simplemente queremos, como entendemos que es un conflicto político esto, por lo que nos echaron, quizás volvemos también por un conflicto político. Ojalá que así sea. Y nada, nosotros lo que vamos a seguir haciendo, dando a conocer esto, hoy creo que hay mucha más gente que se ha enterado, y mañana van a ser más, porque vamos a buscar los medios alternativos acá de comunicación, buscar lugares donde decir nuestra palabra. ¿Qué están haciendo en la Comumurga que no pueden ensayar en el club? ¿Dónde ensayan? ¿Qué posibilidades tienen de no ser acá un lugar tan cómodo como lo era el club? ¿O cómo lo es? Estamos ensayando en una casa, a veces venimos a cantar en las instalaciones, en el patio al aire libre, por ahí nos cuesta también porque andamos con familia, así que por ahora hemos tomado esa medida, y a veces venir a cantar y que nos sigan escuchando, porque no nos vamos a callar y vamos a seguir cantando. Y lo otro que queremos dejar en claro, que nosotros somos una de las actividades que también quedamos afuera, una, porque de 13 propuestas que habían en el año 2014, en el Club Pedro Molina, solamente quedan cuatro. Entonces eso también es importante que la gente lo reconozca. Tal vez ellos pensaron que nosotros nos íbamos a quedar callados, y no, creo que eso fue... Ahí le dimos como el brazo a torcer a ellos, como pensando, dijeron, ah, los echamos a los pibes, y creo que no les fue fácil, ni les va a ser fácil. Por último, ¿algún mensaje que le quieran dejar en la comunidad acá de San José, de Pedro Molina, que mira el canal, que conoce el club y que conoce la caciqueña? Un mensaje. Primero que nada, agradecer a toda la gente que se acercó hoy, que son muchas, no puedo decir el número, yo calculo que van a haber 300, 400 personas. La idea nuestra es decir el mensaje de lo que vive, porque muchos de nosotros somos vecinos, caminamos del barrio, y que no nos olvidemos que la cultura popular tiene que estar ahí, donde lo ven a hacer, donde la gente se pueda acercar, y sin tener que pagar, como lo que está pasando hoy, puede escuchar artistas de Mendoza, que no solamente son los artistas que vienen de afuera, sino que en Mendoza hay movimientos lindos, nosotros desde las Murgas estamos buscando eso, y nada, no queremos irnos del barrio, que el club para nosotros es nuestra casa de ensayo, y hay un corazón, lo tenemos ahí también, de alguna manera. Hay muchas mentiras dando vueltas por ahí. Con su show, balanceando votos, abusando de su poder en nuestro club. No queda otra que participar y organizarse, para no caer en lo más rancio de la política, para abrir el juego y que la verdad salga a la vereda.